Sí, Gatron. Me toca ver. Esta vez no sabes lo que es. Bueno. Ponlo en, este, dificultad... ...veterana, ¿no? Paso. Bueno. No quiero estarte reviviendo, Ángel, por favor. Me ofende. La historia es. ¿Dónde te quedas? ¿En la cocina o aquí? Sí, arriba. ¿Arriba? ¿No hay escalera? ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo me quedé aquí en el restaurante. ¡Ah! ¡Ah! Recúbreme la cocina. Recúbreme la cocina. ¡Ah! 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 ¡Me dieron! ¡Sí! ¡Me dieron! ¡Sí, guau vay! Aquí estoy en el... Ah, es que hay gente adentro, ¿verdad? No, no vuelvo a escoger el sniper Vamos a ver Otra vez igual Todavía no vamos a escoger el sniper Seguimos desde el norte, ¿verdad? Otra vez 2-1, ¿verdad? Cuidado a escoger los objetos ¿verdad? Si entran por la cocina, avísame, ¿eh? Si entran por la cocina, avísame, ¿eh? Un matrimonio En un autobús En otro lado, ¿verdad? Sí, ya sabes ¿Verdad? No, ahí voy Voy, voy, voy ¿Qué hago? ¿Hay gente ahí? No, no, no ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Hay gente en el restaurante ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Reloading! ¡Hutter 2-1! ¡This is Overlord actual! ¡We are seeing a large group of enemy reinforcements to your north! ¿De granada? Me parece que los granadas me acaban las granadas ¿eh? ¡Enterrante, enterrante! 2 3 ¿Ya? Ya Bien ¡Téctale! Primero Primero marco Si vienes a ayudarme te lo voy a agradecer Uno en la ventana Aquí está entrando otro Tema de granada, cuidado Tema de granada No hay nada No hay nada Por acá no veo nadie Ah ya vi, ya vi, ya vi Ay, 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 ay lien ¿Verdad? Sí ¿Verdad Ya no más que unos 5 más 4 4 4 5 5 5 5 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 16 15 17 17 18 18 Uff A ver, este está bien divertido Ay, le hago guay ¿Cómo? ¿En quién es su vital? Ah, ¿en veterano? Ya valió Nomás es de correr, o sea El primer tramo... El primer tramo es matarlos, el segundo medio matarlos Y luego el tercero córrele No nos alcanza el tiempo Nada más cuando entramos, fuego cruzado Let's do this Ya voy a sanar ¿Cómo? Ya voy a poner unas cargas Fuego cruzado, ¿eh? ¿Con qué nombre? Sí, la verdad es Los de la izquierda ya están Mátalos de mi derecha por favor Mátalos de mi derecha 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 ¡Vamos! ¡Corriendo! 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 ¡Apenas! ¡Te dije que estaba fácil! Vamos a hacer puntos para el tuyo, ¿verdad? Sí A ver, vamos a ver... Es el más difícil de uno ¡Clarar! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta esta arma! ¡Ven otros perros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Algo perros? Sí, ahí vienen. Gracias. Ahí viene otro, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Sí, viene otro, pero... ¡Ah! ¡Viene a matarlo a mí! ¡Ah! ¡Porrito! ¡A salvar! Ahí está. Sí, viene a me morder. Sí, se ve con usted. ¡Vámonos! 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 Está cargando. ¡Vámonos! 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 ¡Horra, marrón! Por este lado No sé por dónde va a salir Me dan miedo esos perros Ahí viene otro Que feo Sigamos Ah, acá no es? Ah, tenemos que matar a 25 estilos Otra vez perros Perros, perros, perros Los dos estaban conmigo Ok Voy a tener que esperarlos Van dos, van dos conmigo Son dos nada más? Gigi, llama, rebueno Ok Ok, arrastrate, arrastrate Dos, otra vez, ya ves para donde Cuidado, todo chero, no me agrada Ok, uno, pero No me agrada Cuidado Aquí ya estamos a la derecha Aquí ya estamos a la derecha Ah Dele, esta va Atraviesa todo Qué arma es? Ah, no sé Es la que tiene como 100 balas A no pecar? Ese Tiene otros perros Cuidete con los perros eh Concientrate en los perros Ahí viene un hacia ti, por atrás, por atrás Nadie le... No? No! Bien, bueno una Pues esta es la suspensión Si, es que los perros son muy difíciles Que más se meterán Si No, no, no lo hagas No, no lo hagas ¡Changing mag! ¡Changing mag! ¡Changing mag! ¡Hunter 2-1, Relay from Goliath 1, you've got an enemy helicopter loaded, prepare approaching your area, over! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Eso tres encima ya! ¡Eso tres! Ok, ya voy a cambiar de arma. Ok. Ya. ¿Avanzamos? No. Ok. ¿Qué pasó? Venga, 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 venga. Marquese, ríe, Hugo. Marquese, venga, venga. Ah, venga, venga. No te lo grabaste, eh, bro. Jajaja. El niño de mi computación. Jajaja. Jajaja. A ver, lo voy a decir solamente. Jajaja. Ah, entonces, ¿cuártel explotó en sus pies? Jajaja. ¿Venga, qué? Jajaja. 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 Se vean que explotó algo y ya estaba Ángel desangrandose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!